En Irak, la violencia sectaria sigue segando vidas. Más de 70 personas perecieron este sábado en una nueva ola de ataques. El más grave ocurrió en Bagdad, donde un suicida se hizo saltar por los aires en medio de un grupo de peregrinos chiíes. Murieron al menos 49 y los heridos se cuentan por decenas. En Balad, una localidad chií al norte de la capital iraquí, otro kamikaze mató a 12 personas en un café.